Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la playera polo es una prenda que no puede faltar en el armario de ningún hombre. No solo porque es muy cómoda, sino también por su versatilidad para prácticamente cualquier look. Sin embargo, algunos hombres cometen ciertos errores que, aunque no lo crean, terminan por arruinar su imagen. Como ya sabemos, esta prenda fue creada originalmente para el deporte de la clase alta de Inglaterra. Sin embargo, con el paso de los años, se convirtió en un indispensable para el closet de todo hombre que guste de verse bien. Y no, no porque una playera polo sea casual, significa que no requiere atención, tal como cualquier camiseta. Existen pocos errores al usar una camiseta polo, pero son bastante comunes y regulares en hombres que no están acostumbrados a esa prenda. O que creen que se puede usar de cualquier forma, sin importar el resto del outfit. Es por eso que a continuación te traemos una lista de los errores más comunes al usarla y que tú estás cometiendo. 1. Levantar el cuello. Esto es algo muy común entre los jóvenes que buscan imponer sus propias modas, pero en realidad es una pésima idea. La camiseta polo es una pieza que busca detonar comodidad y elegancia. Levantar el cuello da un aspecto fantoche, básico y exagerado, como si no fuera suficiente llamar la atención con la simple prenda y el estilo que ofrece. Es de muy mal gusto y es por eso que es el principal error al usarla. 2. No usar la medida correcta. Algunos hombres optan por comprar prendas ligeramente grandes o muy ajustadas, dependiendo de su estilo particular. Pero con una polo no puedes hacer esto. Para la camiseta polo debes elegir siempre tu talla, sin que te quede demasiado grande o que dé una mala forma al cuerpo. Por supuesto, el look depende del corte y de la forma que le da al cuerpo. Así que, al usar una demasiado grande, es un error enorme. Además, usarla demasiado ajustada podría apretar los brazos dando un aspecto nada agradable. 3. Desabrochar todos los botones. Quizá desabrochar todos los botones sea una buena idea en un día caluroso o en la playa. Pero en general, no se recomienda dejar una camisa a polo completamente abierta. Es cierto que cada quien se puede ajustar a la cantidad de botones como guste, ya que no hay una regla clara. Pero, normalmente, solo los primeros dos botones deben abotonarse. Es la regla general para un look casual sencillo. Ahora, todos abrochados, pueden ser buenos para algunos hombres que quizá no tienen una figura tan ancha. Pero, en sí tampoco se ve bien. 4. No saber cuándo meterla al pantalón. El corte del aspolo hace que se cree una división visual entre la prenda y el pantalón, lo cual es conveniente. Sin embargo, fajarla en atuendos casuales sin prendas encima se puede ver un poco mal, ya que es innecesario. En contraste, lo ideal es meterla en situaciones formales en las que podemos usar un saco encima o una chaqueta, ya que esto le da un aspecto mucho más serio. Pero recuerda, en situaciones casuales, lo ideal es llevarla fuera. 5. Usar corbata. Si hablamos de robes al usar camiseta polo, este probablemente es el peor error. E incluso, aún tenemos dudas sobre si algunos hombres lo hacen sin intentar ser ridículos. Sin embargo, no está de más mencionarlo. Mira, estilócrata, la polo, al ser una prenda de manga corta, es imposible que se vaya bien con corbata. Hacerlo es un crimen visual. El que tenga cuello y botones no significa que vaya con una corbata. Ese no es su propósito y no se ve bien. Pero debes saber que esto no solo aplica para las polo, sino para cualquier camisa de manga corta. 6. No elegir la prenda apropiada para segunda capa. Como ya mencionamos, las camisas polo con un saco o con una chaqueta incluso de mezclilla, pueden llegar a verse bien. Pero ese no es el caso con cardigans y algunos tipos de suéteres. Aunque por supuesto, muchos lo hacen sin saber que se ven mal. Por lo general, debido a la tela y los colores, no suele verse bien con el cuello fuera de algún suéter. Así que lo mejor es mantenerlo simple. En conclusión, estilócrata, no uses tu polo con suéter. 7. Elegir mal el color o con estampados grandes. De igual forma, el último de los errores al usar camiseta polo es elegir un color no tan apropiado para ti. O peor aún, usarla con estampados gigantes que, en lugar de resaltar positivamente, arruinan todo el outfit. Si tienes dudas de la mejor combinación, ve por lo sencillo como el color negro, blanco o azul, que son los básicos. Otros colores pueden no ser tan efectivos y son demasiado arriesgados. Y respecto a los estampados, bueno, lo ideal es que sean pequeños, de no más de 3 centímetros. O mejor aún, que no lleven ninguno. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.